¿Qué tal amigos de Referee? ¿Cómo están ustedes? Que no se confunda el amiguis de Vergara. Esto no es asunto de millones de pesos, es asunto de millones de aficionados y la diferencia, créanme, es abismal. Hay quienes lo notan y hay quienes no. Hay quienes viven para el dinero y quienes pensamos que en el deporte profesional el aficionado tiene un lugar muy especial y hay que respetarlo.